El podcast de esta semana está presentado por los Ratas y Mafia de la CONCACAF. Así es Azul Cremas, como cada semana llega a sus pantallas y a sus oídos el podcast del Crema Show, el podcast de confianza, el podcast más americanista de toda la red. Llega como cada semana a platicar lo sucedido alrededor del Club América, el Club de Nuestros Amores. Hay mucha tela que cortar, como siempre y más esta semana. Acaba de terminar el partido en Portland y la verdad estoy que he hecho fuego y este podcast va a arder, este podcast va a haber gritos, va a haber empujones, desgreñadas y de todo, porque estoy que me lleva la... ya saben que. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar por lo bueno, lo que es lo que acaba de suceder. Aprovechar que uno está caliente para sacarlo todo lo que trae y así irlo, irlo sacando y tranquilizándonos. Partido de ida de cuartos de final de la CONCACAF contra los Timberlays, como le decía a Urbañanos, contra Timbers Portland. Allá en Portland hubo gente, felicidades a toda la gente americanista que hizo el esfuerzo. Fue una copadota totalmente, coparon ese estadio, impresionante lo que hicieron como siempre, los gabachos lo hicieron muy bien, se organizaron muy bien. La gente que aparte compró boletos por todo el estadio, se veía amarillo el estadio, obviamente con la sana distancia, no estaba lleno, pero se veía una copada impresionante, felicidades por lo que hicieron allá, como siempre. Hay más permisos para hacer más cosas, pero bueno. El partido, un partido ríspido, duro, complejo, que poco a poco el América en el primer tiempo fue abriendo esa ostra, fue viendo cuáles son las debilidades de ese equipo que tiene muchísimas, 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 tiene algunas virtudes como Chará, el que jugó en Monterrey, pero si no le llega la bola a él, no pasa absolutamente nada. Y bueno, a final del primer tiempo se consigue el primer gol por vía de penal, Roger Martínez lo concreta de una muy buena forma, creo que si lo sigue haciendo así puede ser el cobrador oficial. Aguilera nos pone muy nerviosos, los ha metido últimamente, pero cuando los falla a veces es la más importante. Pero bueno, creo que se puede encontrar un buen tirador en Roger. Costó mucho trabajo, era una falta evidente en el pico del área. Al final del primer tiempo, los últimos minutos, nos fuimos al descanso tranquilos, creyendo que las cosas podíamos hacernos dos, tres goles más, y así ya cerrar la eliminatoria de una forma fácil y sencilla, pero en el segundo tiempo tuvimos muchísimo más la posición. Por momentos apretaron, pero no concretaban las jugadas. Ochoa tuvo dos que tres salvadas ahí impresionantes, como siempre, pero nada concreto, pero se fue complicando el partido a lo largo de los minutos y se debieron haber ido los dos jugadores, Mora y Bravo. Impresionante las faltas que cometieron, impresionante las llegadas. No fue un partido como el de el Olimpia Acero, sino fue un partido duro, complicado, el árbitro no ayudó mucho, si veía que ya tenían tarjeta amarilla no los volvía a amonestar y se debieron haber ido estos dos jugadores, claramente. Mora se debió haber ido al 60 y eso derivó en lo que al final nos perjudicó más, un penal inexistente, un penal que ni siquiera debió haber existido, ni pasado por la cabeza que era penal, era una falta sobre Bruno y luego le pega en la pierna y le rebota en el brazo. No era mano, es una locura lo que este árbitro hizo perjudicándonos y creo que ahí se ve el marcaje tendencioso de la CONCACAF después de las declaraciones de Baños. Baños no dijo ninguna mentira en lo absoluto, no habló de nada que no sea cierto. La CONCACAF exprime a sus equipos, exprime a las elecciones hasta el más último centavo de dólar que les pueda dar y estos son los resultados. O sea, como confederación pide que se dé igualdad a todos los equipos, que se le dé las mismas oportunidades, que se reparte el dinero, pero no lo repartes para crecer, lo estás repartiéndolo y se está yendo al caño. No hay la categoría en los árbitros, no hay la categoría en los jugadores, no hay la categoría en las elecciones. En esta confederación es una confederación perdida. Si nos tocó vivir aquí, ok, no hay ningún problema, lo podemos hacer, pero tampoco acuchilles a tus mejores exponentes porque quieres igualdad o porque te representan envidia, por así decirlo. Otra cosa que estaba pensando y es ¿qué tan lejos estamos de la CONCACAF como país, como federación, como institución o como referente de la confederación? Si somos el país que más dinero le mete a esa confederación, ¿por qué estamos siendo tan acuchillados? ¿No se supondría que siendo el país más grande futbolísticamente hablando, tendríamos que tener poder en la CONCACAF? ¿No se supondría que debería de estar un directivo mexicano dirigiendo la CONCACAF? ¿No se supondría que John de Luisa, que dicen que es un chiles, que dicen que es un chingón en lo que hace? ¿Por qué no se pone firme en la CONCACAF? ¿Por qué no alza la voz? ¿Por qué no da el manotazo en el escritorio y pone orden? ¿Por qué los últimos directivos, obviamente, que estuvieron en lo más alto de la CONCACAF? Pues ya sabemos lo que pasó con el FIFA Gate, con Compeán, con toda esa bolita de rateros también que eran, y que bueno, salieron embarrados con lo del FIFA Gate. Pero si somos el país con más poder, con el nivel futbolístico más grande, ¿por qué no se pone orden en la CONCACAF? Si nosotros trajimos el VAR, fuimos de los primeros países, si nosotros tenemos desarrollo, si nosotros somos los que mandamos más futbolistas a Europa, si nosotros somos el mejor país futbolísticamente, hablando de la confederación, tendríamos que mandar también dentro de la confederación. Y ojo, no estoy diciendo que a nuestro favor, pero ser un poco más equitativos. Ok, nos toca jugar contra un equipo gringo, pues es parejo, es justo, no se ve la mano tendenciosa, ¿desde cuándo la CONCACAF quiere mandar un equipo americano al Mundial de Clubes? ¿Para qué lo quieren mandar? Hacer el mismo ridículo que Chivas. Ya tenemos a Chivas que fue a hacer un ridículo a Abu Dhabi. Por favor, no manden a un equipo gringo que va a ser peor, va a quedar en el séptimo lugar y va a ser peor aún. Eso es lo que quieren nada más por decir que ya fue un equipo americano al Mundial de Clubes. Por favor, no es así. Así no es el fútbol. Todo lo ven con billetes, con dinero. No es así. Portland no tiene equipo para competirle a la América. Sí, acepto también que el equipo se complicó muchísimo. Debió haber concretado la llave, debió haber metido uno o dos goles más para concretar la llave. Y así venir a la Azteca tranquilo, sin complicaciones, ya con esto más o menos finiquitado. Pero no, no lo complicamos. Esa también es nuestra parte. Pero no te pueden acuchillar. Tú te lo complicaste, pero te acuchillan al último. Les estás dando un arma para que te acuchillen. Eso no es posible. O sea, por todos lados se conjugó una bola de nieve en nuestra contra. Se fue haciendo una bolita, una bolita, 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 hasta que en el último minuto, pum, explotó. Creo que para el partido de vuelta deben de cambiar muchas cosas. Entonces, los jugadores en general lo hicieron muy bien. A excepción de Leo Suárez, que está perdido. O sea, no concreta un pase. Todas las quiere meter de gol. No se quita un contrario ni por defensa propia. Pero de ahí en fuera, en general, lo hicieron bien. Jorge se dio cuenta que si él no está, la defensa baja mucho por la lateral. Cáceres y Bruno lo hicieron muy bien en la central. Por el otro lado, Luis Fuentes, como lo ha hecho en toda la temporada, acompañado de Lainez, muy bien los dos. En la media, aquí no, siento que bajó un poco el ritmo, pero lo hizo muy bien. A veces esos trabajos de medios son más callados. Fidalgo, sin lugar a duda, sacó el pecho. Se vio en ese momento que lo golpearon, que no se arrugó, que tiene agallas el chavo y que viene a rompérsela. Y si ya se va a concretar lo de su compra, va a ser genial. Entonces va a entregar muchísimo más, porque él sabe muy bien que si destella aquí, hace su mejor papel, es campeón una, dos, tres veces. De inmediato cualquier equipo español lo va a querer comprar, un precio muy barato, y la va a romper allá. Entonces sabe que tiene un buen futuro si lo sigue haciendo bien y lo está haciendo bien. Roger, espectacular, nos ha callado la boca a todos, lo ha hecho muy bien. El Roger que conocíamos, creo que estaba apagado por la figura de Herrera, hay que decirlo, así se tiene que decir. Herrera lo quiso apagar, lo quiso silenciar, y Solari le vino a quitar todos esos velos, y Solari le vino a quitar esos velos, esas capas, eso que él no lo hacía jugar bien. Creo que lo ha estado haciendo muy bien en los últimos partidos. Estos tres últimos partidos se nos han complicado mucho. Es el cierre del torneo. Yo le he venido diciendo que para el cierre teníamos que estar muy bien después de la fecha FIFA. Se ha complicado todo, pero creo que hay esperanzas, hay que esperar un poco. Se viene Pumas después del fiasco y de lo patético que fue el partido contra Toluca. Ahora tocamos el tema de Toluca porque fue espantoso lo que pasó allá. Salimos perdiendo desde el vestidor. Minuto 11, 12, ya íbamos perdiendo 2-0. Es increíble eso. Hubo muchas rotaciones, se descansó mucho a los jugadores para este partido. Si no hubiera pasado lo del penal hubiera funcionado muy bien. Era un partido muy difícil. Ya en el segundo lugar nadie nos quita. Sí, perdimos el primero, pero bueno, al final de cuentas no se pierde tanto. Si al final, en una final hipotética llegamos contra Cruz Azul, cerramos en el Azteca. Y si a Cruz Azul lo eliminan en cuartos o en semis, cerramos en el Azteca. Entonces, por ese lado no le veo inconveniente a terminar en segundo. Es un buen puesto, creo yo. No se pierde nada, al contrario, creo que Solari está queriendo descansar un poco a los jugadores. Darles un poco de relax antes de lo que se viene de la liguilla. Y cerramos contra Pumas que se pelea el pase a la reclasificación, lamentablemente. Y yo creo que si pone titulares, corre el riesgo de que se lesione a alguien, como ya ha pasado muchas veces en CEU. Sabemos que Pumas nos odia, no nos quiere, juega a matar, más que a jugar, juega a matar ideología universitaria, 100%. Pero hay de dos, o te juegas todo el próximo miércoles contra el Portland, dejas a unos cuantos descansar con otros juegas. En dado caso que se te complique el partido, o que ya lo tengas perdido, les das unos minutos para darle ritmo de juego. Y te esperas lo que pase con Pumas y con todos, no creo que perdamos en CEU porque sería catastrófico perder en CEU. Y creo que se empezarían a prender las alarmas para Solari, algo que no había pasado en todo el torneo. Puede que esté en su plan todo esto que está pasando, lo de hoy no, lo anterior sí. Pero si es así, yo creo que tiene una estrategia para llegar al 100 a la liguilla. Hay que recordar que después de Pumas, al estar en segundo lugar, descansamos una semana. Entonces, el único partido que se va a tener esa semana va a ser contra Portland. Entonces hay que arriesgar todo contra Portland porque es el pase a semifinales. Aunque las semifinales son en cuatro meses, se juega el todo por el todo. No se puede perder, es evidente. Se caerían muchas cosas en la administración de Solaris y se pierde contra el equipo americano. Entonces yo creo que va a arriesgar más contra Timbers que contra Pumas. Contra Pumas viene siendo más el orgullo, como siempre, el orgullo de un clásico para ellos. Un partido importante, sí, porque hay mucha rivalidad, hay muchas cosas de orgullo. Pero de ahí en fuera son tres puntos y esta vez sí son tres puntos nada más. No nos jugamos nada más que tres puntos, de los cuales nosotros ganándolos o no ganándolos, no perdemos absolutamente nada porque seguiremos en segundo lugar de la tabla general y nadie nos quitará de ahí, afortunadamente. Se hicieron las cosas debidas en su tiempo. Espero que el nivel no se esté bajando por completo de aquí a la liguilla. Pues creo que por el momento es todo lo que teníamos que hablar. Lo de hoy fue impresentable. La CONCACAF tiene que sancionar. Bueno, si no sancionó al árbitro anterior contra Olimpia, no va a sancionar a este, que de verdad patético, no sabe las reglas, no se acercó al VAR. Bueno, en Guatemala no tienen VAR, entonces ¿qué se puede esperar de un árbitro que no conoce el VAR? Esperar qué pasa contra Pumas y el próximo miércoles contra Portland en el Estadio Azteca. Hay un pequeño rumor por ahí que suena de que puede haber la posibilidad, por mínima que sea, pero posibilidad, de que tal vez estemos en el Azteca solo abonados, pero existe una pequeña posibilidad y también el rumor latente que para la liguilla vamos a regresar al Estadio Azteca y eso sería impresionante, sería alucinante, sería muy bueno. Hemos extrañado mucho al equipo y quisiéramos estar ahí en la liguilla. Hay que esperar, hay que ver qué es lo que dicen las autoridades, el equipo, el estadio, pero existen esos dos rumores que primero sería en la CONCACAF hacer una prueba, un experimento ahí para solo con abonados, estoy hablando de unos 8 mil, 10 mil por mucho en el Azteca y bien repartidos con sana distancia sin problemas, entonces sería un buen experimento, hay que esperar lo que digan y si lo de la liguilla se concreta sería espectacular porque nos arrojaríamos todos al Azteca de una sin problemas y afortunadamente las cosas están bajando en cuanto al COVID. Como cada semana les digo, si no se han suscrito al canal de YouTube, si tú estás viendo aquí en YouTube, te recuerdo que te suscribas, le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos algún video o alguna publicación reciente. Si nos estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, también suscríbete, también nos pueden encontrar en otras plataformas de podcast, ahí también nos pueden seguir y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, subimos contenido diferente a cada una de ellas y hacemos cosas distintas ahí, no se olviden de suscribirse a cada uno de estos medios con los que nos podemos mantener en comunicación, les mando un abrazo, un abrazo de gol, ya siento más tranquilo después de esta plática post partido, espero verlos pronto en el estadio, adiós.